Oh mamá, dime tú por qué el cielo es azul, dime mami por qué eso no fue tu pula. Yo quisiera contigo en las nubes jugar y una estrella brillante poderte alcanzar. Hijo mío, pequeñito, yo te voy a contar, porque el cielo es azul y a él no puedes llegar. Solo Dios y los ángeles viven a ti, si eres puente en la vida algún día tendrás. En tus manos la estrella de la felicidad, al correr de los años todo lo aprenderás. Duerme ahora mi niño, duerme que es tarde ya. Y la luna nos mira y el sol dormido está. Dime madre, querida, yo quiero saber hacia dónde va el sol cuando cae en el mar. Hijo mío, el sol nunca cae en el mar. Se inclina ante la luna y la deja pasar. Dime madre, si sabes quién lo vuelve a encender. Dime cuándo eras niña, preguntabas también. El sol nunca cae en el mar. El sol nunca se apaga, siempre brillando está. Cuando yo era niña, dijo duerme que es tarde ya. Oh mamá, dime tú, dime tú, dime tú. Dime madre, ¿vale? Dime madre, querida, ¿eh? No, 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 no.